Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Mi preciosa, mi isla del encanto, dondequiera que esté, te llevo en mi corazón y eso lo sabe. Hoy quiero presentarte a un líder que le tocó tomar a Puerto Rico en tiempos difíciles. El mundo está pasando por grandes retos, pero somos afortunados de tener a una persona que le tocó lo peor y nos está llevando a lo mejor. Puerto Rico está en buenas manos. Con ustedes, el gobernador de todos los puertorriqueños, mi amigo, Luis Fortunio.